Y pese a la flexibilización, cientos de vecinos limeños continúan utilizando los tapabocas porque ya sabemos que además es una medida voluntaria. La pandemia no ha terminado. A mí me parece que la gente debe seguir cuidándose. El uso opcional de mascarillas en espacios abiertos se acata de manera parcial en Lima. Así lo comprobó Latina Noticias en un recorrido que realizó por diferentes puntos de la ciudad. Cerca de los paraderos, varias personas decidieron mantener puesta el cubrebocas. Otras, aunque muy pocas, decidieron retirárselas. En espacios abiertos tal vez la deje de usar, pero en espacios cerrados tengo que usarla. En espacios cerrados, sí. Es porque yo sé que donde voy, aquí, si yo me meto aquí con aglomeraciones, ahí sí. Pero en espacios abiertos ya no hay el virus. Algunos jóvenes se mostraron más optimistas con esta medida. Esta medida por el momento se aplica en Ica, Callao, Lima Metropolitana, Lima Provincias y Ancash, donde el 80% de su población mayor de 60 está vacunada con las tres dosis y el 80% de mayores de 12 ya tienen las dos dosis de la vacuna. De acuerdo al ministro de Salud, Jorge López, La Libertad, La Mayeque y otras ciudades se sumarían a este grupo en un par de semanas. Yo sé que en un promedio de dos semanas, un grupo de cinco provincias deben estar entrando a este grupo. Ya de tener la mascarilla opcional en lugares abiertos y con un distanciamiento. Sumado al uso opcional de la mascarilla, el médico especialista en salud pública, Mario Izquierdo, recomendó no descuidar la vacunación. Es importante que las personas deban de continuar también cerrando la brecha de vacunación. Toda persona que en este momento nos esté escuchando y esté pendiente de recibir su tercera dosis de vacuna, hágalo. Toda persona que tenga todavía al interior del domicilio algún niño o niña entre 5 a 11 años que ya está yendo a la escuela y que no esté vacunado, vacúnelo. Es importante precisar que el uso de mascarilla seguirá siendo obligatorio en espacios cerrados como transporte público, coliseos y estadios deportivos, banco, supermercados, cines, entre otros. Si bien el uso opcional del cubrebocas quedará bajo responsabilidad de cada uno, lo importante es tener presente que la pandemia no se ha ido y que aún existe el riesgo de contagio si no se sigue con los protocolos de bioseguridad. Vamos a hablar de esto más adelante en el bloque internacional también. Ahora les contamos que el ministro de Salud, Jorge López Peña, aseguró que ninguna vacuna contra la COVID-19 se venció el pasado 30 de abril. La autoridad recibió más de...